El hombre es un periodista independiente, mano. Usted que fue miliciano del M-19 en la década del 80. Cuéntenos esta casa, cuéntenle el nombre, la historia de esta casa, de este espacio. Usted que parece un cura hoy. Usted de miliciano se volvió un sacerdote, yo creo. No, pues no, o sea, hoy es un día que ha estado muy nervioso. ¿Sí? Ayer también, y he estado, viernes a este diciembre. Y que esta casa, como usted ya lo sabe, ha tenido también la historia de que aquí vivimos y era el... Cuando hablé en el 19 de la ciudad, no, perdón, yo... Perdón, es que te interrumpa aquí. Y nos vivimos en este lugar, en estos terrenos, pero no es porque yo... Le me dijimos, ya, pues ponemos ideas. Eh, también, ya, que podamos apoyarlo para hacer marchas, para salir a acertar, para... Para ir a un lugar, a salir, a... Eh, como le llamamos, marchas, como torchas, vamos a tirar pafletos... Y en esa época, él no era su voz. Esto iba a llegar, eh, antes del 19 de abril, y llegó, estaba en el año 19. En el año 19 de abril, en el año 19 de abril, apareció en el año 19. Pero entonces, el error de eso, convocó a toda la población de si no es. Y este barrio estaba recién, también, profesionado en la gente de estos terrenos. Y ustedes también apoyaron mucho en el año 19. Y ahora se habla poco del año 19, pero la mayoría de la gente si no es, es si no es el año 19. Bueno, apoyando la lucha que ellos confrontaban contra el gobierno de esa época, que era el gobierno que había sido opresor. Y que ha insistido que gobiernos opresores, y que no hubiera dicho tanto al país, y tanta pobreza, y tanta desigualdad, y desespléo. Y entonces, con eso convocaban a la población para que siguieran para la lucha. Y entonces, nosotros nos reunimos aquí, y hacemos planes para ir a otros lugares, para salir, para regalar banquetas, para repartir a la población, para que siguieran los vientos. Y esa era una forma, pues, de nosotros planquear. Y aquí, se guardaba de las armas, a veces, las armas se guardaban en ese lugar, un mensaje lavallero, y se sacaban, se sacaban algunas cosas aquí. Cosas, uniformes y cosas. Pero bueno, aquí nos reuníamos más que todo, era como de paso. Y dábamos de paso, y ahí nos íbamos hacia arriba. Hasta donde está la estrella, de cada lado, de cada lado, que quieras hacia arriba, y cerca de la estrella, había una... Había una... Ahí estaba la grande, ¿no? ¿El campamento? Sí, no solo era ese campamento, era que había varios campamentos alrededor. Hay muchos campamentos alrededor. Gracias. En Tierra Blanca, en la nave, en muchos lugares. Porque el mismo, él tuvo muchos... ¿Será el campamento? ¿Era porque ahí que no se ha construido una...? No, el campamento era una base para el entrenamiento, para los milicias. Para el entrenamiento, para... Para enfrentar guardia, para salir a hacer marchas, para todo, para preparar cosas. O sea, era un juror, él es de todo, apoyaron... Yo sé que ha sido de gente trabajadora, obrera. Pero pues también hay gente que está unido para luchar por sus derechos. Porque está en esa situación, en una época era difícil. Douglas, y... La situación era muy dura, y ha sido dura aún todavía. ¿Qué similitud le encontró usted al paro nacional que inició el 28 de abril? Bueno, inició el 19, el 21 de noviembre del 2019, con la muerte de Dilan Cruz allá en Bogotá. Pero, ¿qué similitud le encontró usted al cual doler de Dianó? Estuvo aquí la operación de Vida Limpia y esta operación Zapatero. No, es casi... La época fue casi igual, casi porque fue una guerra campal. Aquí se vivió en Dianó, también en esa época, en la guerra de Irún. Era como de Irún, no se comparaba... O sea, no se podía ni hablar nada de lo mismo de lo que pasó en Deirún. Se veía aquí las explosiones, el tratequeo de los ametralladores. Todo eso, su señor dicho, era una guerra. Y con los 60 días sin policías aquí, desde el 3 de mayo y los 60 días hasta junio, ¿qué pasó? Como le dije, no es un cuadro comparativo, ¿qué puedes decir? Sí, hubieron muchos muertos también. Pero más que todo, los que vivieron a matarles fueron ellos. Los autoridades, las fuerzas militares, los policías y todos ellos, y fuerzas paramilitares que hay en la ciudad. Porque es que aquí hay grupos de paramilitarismo disimulados. Porque vienen a asesinar a aquel que está protestando y ellos no estaban haciendo nada malo, estaban protestando calmadamente las bonitas de Ciudad y en muchas partes. y llegaron a atacarles a asesinar. La policía, llegó el ESMA a asesinar. Y ellos llegaron con armas. En Ciudad Jardín fueron asesinando a gente y los que vinieron de la marcha a los higiene, los atacaron con balas y ellos no venían agresivamente. Y los atacaron con balas. Que eso no se justifica. Porque era una protesta, una protesta de... Y el pueblo protesta es porque las cosas no están funcionando. No están funcionando bien. Hay problemas, hay desempleo, hay desigualdad.